Este es un gran logro, sin duda alguna y se rumora que Pegasus vendrá en persona hoy a este lugar Y ahora damas y caballeros, el momento que esperábamos El hombre detrás de los monstruos, la magia, el creador de los monstruos, el duelo El único, el inigualable, el grandioso Maximilio Pegasus Saludos fanáticos de los duelos, es maravilloso verlos, pero estoy seguro que no es tan maravilloso como verme a mí Así que disfruten de mi esplendor Disfruta tus últimos momentos, Pegasus Cielos, mi cirugía ocular sí que hace ver esos hologramas muy reales No creo que sean hologramas, abuelo Es mi peor temor, he sido eclipsado Oh no, el edificio No, 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 no Gracias.